No quiero esta papilla Toma algunas frutas Lexi, ten cuidado, por favor Lo siento, papá Niños ricos Mala niña Muy, muy, mala niña Lexi Tu hija Lexi es un monstruo Nos hace bromas Todo el tiempo Chicos, chicos Es solo una niña Necesita divertirse Vamos Debo trabajar Por favor Siéntate Mira al tío Greg Quédate aquí Oh, guau Ojalá tuviese una bici así ¿Se necesita urgentemente una niñera? Pago alto Necesito encontrarlos ¿Dónde están? Lexi Esta niña Ya verás Lexi, por favor Detente Algo, algo, Lexi No lo hagas No Detente, Lexi Lexi, vamos Eres mejor que eso, Lexi Está loca Debemos conseguir otro juguete Sí Oigan Escucha que necesitan una niñera ¿Sí? Yo soy la nueva niñera Bienvenida Guau Esta es mi casa Tu casa es hermosa Lo lamento tanto ¡Ya! ¿Cómo pudiste? Tío Greg ¿Qué sucede? Diana Yo lo limpiaré Rápido Bien Sí Se fueron Oh, guau Es un auto genial ¿Quieres jugar? Sí ¡Vamos! Esa vez es perfecto para Kitty Sí Vamos a jugar con Kitty dentro Esta es la cocina Oh, vaya Tengo tanta hambre ¿Fresas? Estas son mis favoritas Prefiero los batidos ¿Qué más tienes? Oh, comeré esto Y esto más tarde Oh, jugo de naranja ¿Qué estás haciendo? Oh ¡Es tan bueno! ¿Helado? Déjalo Vamos a jugar Oh, bien Ven, te mostraré Jeje ¡Mansana! Ajá Gracias ¿Qué es esto? Hola, jefe Eh, no sé yo ¡Juguemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Upsi! No te preocupes ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Oh! ¡Un nuevo vehículo para Kitty! ¡Wow! ¡Es una idea genial! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tengo una idea! ¡Eres policía! ¡Ahora hazle una muerta! ¡Buena idea! Disculpe, señor ¿Sí? Déjeme ver su licencia ¿Eres una policía real? ¡Vamos! Ok Se le suspende la licencia por un año ¡Oh, no! ¡Y conducías muy rápido! ¡Irás a la cárcel! ¡Eso es mi juego! ¡Eso es mi jefe! ¿Qué es esto? ¡Papá! ¡Papá! ¿Lexy? ¡Él me encerró! ¡No! ¿Encerraste a mi hija? ¡No! ¡Oh, sí, lo hizo! El tío Greg es mi jefe y está molesto. Así que le haré un batido que mejorará su ánimo. ¡Agrégalo ahí! ¡Muy bueno para él! ¡Proteína! Y para terminarlo todo, un poco de leche. Creo que será perfecto. ¡Oh, guau! ¿Es mi bebida favorita? ¡Oh, no, está bien! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Usa tus cosas favoritas allí! Este no es mi batido favorito. ¡Eres mala niñera! ¡Esa no era mi intención! Necesito llamar. ¡No soporto a esta niña! ¡Es un verdadero desastre! ¡Mi paciencia está en cero! ¡Es una gran idea! ¡Guau! ¡Es divertido ser rica! ¡Es divertido jugar contigo! ¿Qué es esto? ¡Oh, es mi juego favorito! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡La que gane tiene un helado, ¿sí? ¡Acepto el desafío! ¿Bien? ¡Oh, mira! ¡Qué bien lo hice! ¡Me gusta! Voy a intentar. ¡Vaya! ¡No tan buena! ¡En el blanco! ¡Oye! ¡Lo haces tan bien! ¡Vaya! ¡Soy la mejor! ¡La ganadora! ¡Perdedora! ¡Yo soy la ganadora! ¡Soy rica! ¡Pero yo gané! ¡Eres una mala amiga! ¡Tú eres una mala amiga! ¡No! ¡Tú eres la mala amiga! ¡Deberías estar feliz por mí! ¡Eres una mala amiga! ¡Niñas! ¡No! ¡Tú! ¡Niñas! ¡Alto! Ustedes son amigas. ¿Ok? Todo va según lo planeado. ¡Lo siento, papi! ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tienes! ¡Sí, sí! ¡Ven a tomar un té conmigo! ¡Bien! ¡Eres mala niña! ¡Y tú eres mala amiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Niña! ¿Dónde está Lexi? ¡No lo sé! ¡Diana! ¿Dónde está Lexi? ¡No lo sé! ¡Diana! ¡Abre la puerta! ¡Claro, ya voy! ¡Gracias! ¡Me gusta el té! Chicos, comenten a continuación cuál es su bebida favorita. ¿Y tu fruta favorita? ¡Mmm! ¡La mía es fresa! ¡Jefe, tenemos un problema! ¡Oh, no! ¡Hay que salvar a Lexi! ¡Un millón de dólares! ¡Oh, no! ¡Hay que llamar a la policía! ¡No, no podemos hacer eso! ¡Eso la pondrá en peligro! ¡Hay que pagar, jefe! ¡La salvaré! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Ahora finalmente pagará! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Tomaré el dinero! ¿Ok? ¡Sosten esto! ¿Quién es esta? ¡Mira! ¡Son la niñera y el jardinero juntos! ¡Deben haberse conocido hace mucho tiempo! ¡Deben haber secuestrado a Lexi! ¡Tenemos que seguirlos! ¡Sí, pero hay que tener cuidado! ¡Ok! ¡Rápido! ¿A dónde se dirigen? ¡No lo sé! ¡Es un camino extraño! ¿Seguro que no llamamos a la policía? ¡No! ¡Lo lograremos! ¡Ya verás! ¡Mala niñera! ¿Y si no los atrapamos? ¡Está bien! ¡No hay problema! ¡Soy profesional! ¡Se estacionan! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Qué bueno estar en casa! ¡Rápido, rápido! ¡Déjame ir, miserable! ¡No! ¡No, niña rica! ¡Tus bromas terminaron, niña rica! ¡Hola! ¡Ey! ¿Dinero? ¡Aún no! ¡Pero creo que lo hará pronto! ¡Ama a su pequeña Lexi! ¡Tal vez comida para mí! ¡No! ¡Vamos a comer! ¡Bien! ¡Buena idea! ¡No te vayas de aquí! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Un like! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Vamos adentro! ¡Ajá! ¡Qué niña tan traviesa! ¡Lo sé! ¡Pero vamos a conseguir el millón de dólares y volar a Hawái! ¡Vamos, vamos! ¡Apresurémonos! ¡Hay que salvar a Lexi! ¡Aaah! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡No hay tiempo! ¡Lexi! ¡Lexi! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Vamos a desatarte! ¡Gracias, chicos! ¡Por favor! ¡Like y suscríbanse ahora que la salvamos! ¡Sí, chicos! ¡Adiós! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos!